Tu, 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 tu Errando los sentimientos otra vez Envuelto de realidad Sueños rotos en el suelo de la guerra Frustración se alimenta de mi ser Palabras que por compromiso van Sonrisas buscándote comprender Huesbicando sin propia infelicidad Ojo de oídos que no quieren entender Mienteme otra vez Hasta que te pueda ver Mienteme otra vez Hasta creer Alejarme de esta realidad Y olvidar como aquel amanecer Y que me amas como he embarcado ayer Suelvete a mi acaes Suelvete a mi acaes Suelvete a mi acaes Suelvete a mi acaes Mienteme otra vez Y no importa que te pueda ver Mienteme otra vez Mienteme otra vez Mienteme otra vez Hasta creer Hasta creer Mienteme otra vez Mienteme otra vez Hasta creer Mienteme otra vez Mienteme otra vez Mienteme otra vez Gracias por ver el video.